Hola, yo soy Linda Castañeda, soy profesora de la Universidad de Murcia y en este vídeo quería presentaros el proyecto Essence. El proyecto de Essence es un proyecto de la convocatoria Erasmus Plus, es una lo que llamamos una alianza de conocimiento para la educación que estaba centrada en el ámbito de la educación escolar y que básicamente se enfrentaba a un problema que yo creo que es recurrente desde que aparecieron en el espectro escolar las competencias básicas. En particular cuando en 2006 la Unión Europea define cuáles son las competencias del aprendiz a lo largo de toda la vida, estas competencias si bien no tienen una influencia directa en nuestra regulación, lo cierto es que sí tienen esa influencia porque de alguna manera nuestros gobiernos han intentado asimilarlas de una forma más directa o más indirecta y las han ido incluyendo en el sistema educativo, lo cual ha provocado muchísimos problemas dentro de la escuela. En primer lugar porque nuestra escuela es una escuela que ha cambiado en pocos años, en poco tiempo de enseñar contenidos conceptuales casi exclusivamente, después a pasar por los contenidos procedimentales y actitudinales a llegar a las competencias y las competencias son cuestiones más o menos etéreas que si bien fuera de toda polémica interesada creo yo, hay que reiterar que las competencias no dan de lado a los contenidos sino que los reorganizan de formas diversas y que no hay competencias en el vacío, sin contenidos no hay competencias. Lo cierto es que efectivamente reorganizaban las cosas de una forma bastante particular, extraña que además resultaba en cosas que se supone que sí enseñábamos de antes, de siempre, pues competencia lingüística, competencia matemática, competencia de comunicación, eran cosas que sí se han enseñado desde siempre, pero otras cuestiones que eran menos evidentes o menos ligadas a contenidos explícitos, pues resultaban más problemáticas, entre ellas la competencia digital sin ir más lejos o la competencia en 2018 cuando se vuelven a reformar las competencias, hablamos de la competencia cultural y de la expresión y de la conciencia cultural y de la expresión o de la competencia que nos lleva a este proyecto que es la competencia de emprendimiento. Claro, para hacer una aproximación a cómo enfrentar el problema sobre todo de la evaluación de las competencias transversales y en concreto de la competencia de emprendimiento a nivel europeo es fundamental el tipo de aproximación que hacen este tipo de proyectos europeos, que son consorcios muy diversos, muy multidisciplinares, muy desde diversas perspectivas y desde muchos sitios de Europa, porque Europa es un sitio relativamente pequeño para tener tantas naciones, pero extremadamente diverso. Entonces, en concreto en el proyecto Qt hemos trabajado hasta ocho instituciones, de las ocho a la mitad eran escuelas, porque claro, los que saben cuál es la problemática real de lo que pasa en las escuelas son los maestros, son los profesores. El coordinador del proyecto Essence era el Instituto Fontaniliana Ñino, que es un instituto de secundaria que se encuentra en Fiumicino, en Roma, justamente en Roma. Después teníamos una escuela en Polonia, una escuela turca y un agrupamiento de escuelas portuguesas que han trabajado durante todo este tiempo. Además de esas cuatro escuelas, teníamos cuatro instituciones bastante diferentes entre nosotras que intentábamos aportar algún conocimiento extra. Por un lado teníamos a la ONG Francis Fromm, que la ONG Francis Fromm está trabajando en Suecia en formación de profesorado y generación de actividades para la competencia del emprendimiento desde hace ya casi 20 años, porque es desde cuando se empezó a implementar esta competencia en el ámbito sueco. Hablamos con la Facultad de Económicas de la Universidad Lütt de Finlandia, que son los que han sido nuestros especialistas en emprendimiento. Hablamos con la ONG Consorcio Roma, que es una ONG que hace proyectos educativos a todos los niveles desde Italia. Y nosotros, el Departamento DOE de Murcia o gente del Departamento DOE de Murcia, que somos personas que trabajamos la didáctica y muy especialmente que intentamos trabajar todo lo que es la aproximación de la tecnología a la educación, intentando que de alguna manera esto fuera un proyecto especialmente centrado en facilitar y mejorar las condiciones didácticas de no solo de la competencia de emprendimiento, sino de todas las competencias. Lo que pasa es que el resto de todas las competencias transversales, las que llamamos transversales, precisamente por su carácter transversal resultan particularmente difíciles de evaluar. En concreto, nos centramos en competencia de emprendimiento porque el detonante de este proyecto aparece cuando a la mayoría de los profes les dicen competencia de emprendimiento. Bien, les resulta extraño porque es una competencia que no hemos trabajado nunca, que se trata de una especie de competencia económica, pero que también tiene otros componentes de tipo social y de visión y de emprendimiento, incluso ético, incluso social, de muchas cosas que resulta realmente compleja. Pero nuestros profes empiezan a hacer proyectos y empiezan a hacer un montón de proyectos súper interesantes, de no solo de generación de mini empresas dentro de los centros o de mini proyectos de comercio justo y demás, sino que también se hacen proyectos de mejora del paisaje, organización, aprovechamiento cultural del entorno del cole. Se están haciendo proyectos sobre visión de la perspectiva ecológica y perspectiva de educación ambiental con ideas salidas de los estudiantes y del estudiantado y se hacen muchísimos proyectos preciosos. Nos hemos encontrado proyectos, de hecho, el proyecto empezó buscando cuáles eran los proyectos que se estaban haciendo en las escuelas y la verdad es que nos encontramos con cosas preciosas. Problema, la Unión Europea había planteado el marco común de la competencia de emprendimiento y había definido hasta 15 subcompetencias para la competencia de emprendimiento, divididas en tres áreas. Y claro, pasar de el proyecto a la evaluación, cuando preguntábamos a los profes cómo evaluaban la competencia de emprendimiento, la mayoría nos decía que, bueno, hacía una especie de ojo de buen cubero para explicar qué era lo que pasaba o cuál era la nota que el estudiante merecía, porque recordemos que al final nuestros sistemas educativos, en todos, donde terminamos es en la nota que merece el estudiante. El problema es que llegó un momento en el que en algunos países se están pidiendo las notas de esas competencias detalladas por subcompetencias y en ese momento es cuando empieza la pesadilla de nuestros profes, porque ya no se trata de cómo trabajan las competencias, la competencia de emprendimiento y las competencias transversales en general en tu centro, sino cómo las evalúas y cómo das cuenta de todo lo que pasa. Analizando con detalle lo que estábamos haciendo era hacer unos proyectos preciosos, sinceramente preciosos, pero lo que pasaba es que al final terminábamos evaluando otras cosas o evaluándolos muy por encima, de forma muy superficial y dándole poca importancia a todas las cosas que hacíamos dentro de los proyectos. Con lo cual nuestra misión, la misión del proyecto Essence era tratar de sacar a la luz todas esas cosas que se estaban haciendo estupendamente dentro de los centros e intentar ponerlas en valor en el contexto de la evaluación, que es un contexto que suele preocupar mucho al profesorado y al estudiantado también y a los padres y demás, a las familias. Por ello queríamos trabajar no solo herramientas, sino intentar hilarlas en una metodología. Para ello cogimos el marco, este marco en concreto Essence está centrado en la competencia de emprendimiento, pero seguramente yo creo que esta metodología es factible de ser usada en casi cualquier competencia transversal. La idea era coger las subcompetencias, en concreto nosotros trabajamos con el profesorado aquellas que resultaban más complicadas de definir para ellos y las cogimos una a una y las deshilachamos. Básicamente para intentar una a una resolver el problema de cada una, la cuestión de cada una. Entonces cogimos cada una de esas tres competencias que fueron las que más problemáticas les resultaron a nuestros profes y planteamos en primer lugar nuestros expertos en competencia de emprendimiento y aquellos que teníamos más experiencia con planteamientos de sistemas evaluativos en educación, hicimos rúbricas, rúbricas de esas competencias. En muchos casos un profe necesita ver una rúbrica para entender el fondo de aquello que podría justificar como calificación. No creo que un profesor en general necesite saber qué es lo que va a evaluar, la mayoría de los profes tienen clarísimo lo que quieren evaluar, cuál es el fondo de la cuestión, pero es difícil hilarlo. Entonces la rúbrica como forma de ayudar a pensar al profesorado y además de trabajar la evaluación, para incluso plantear nuevas rúbricas con los estudiantes o lo que fuese. Además el grupo, la ONG Francis Fromm nos ayudó con muchas de sus actividades ya desarrolladas para la competencia de emprendimiento. Hay que decir que Francis Fromm tiene un banco de actividades absolutamente extraordinario con un problema para los que no somos suecos y es que está todo en sueco. Entonces lo que hemos hecho es sobre todo una labor de traducción y trabajo con los profes para enseñar o para que ellos les explicasen cómo funcionaba. Y después además estuvimos haciendo un curso del que tenéis toda la documentación y todo lo que se hizo con los profes para intentar hacer todo ese procedimiento de cómo desde mi proyecto, que lo he planteado con base en ese marco genérico pero no tan detallado. Paso por el marco, miro las rúbricas y llego hasta la actividad de evaluación. Cuando llegamos a la actividad de evaluación nos encontramos que la mayoría de las actividades de evaluación que llevamos a cabo en los centros con ese tipo de proyectos son, la mayoría de las actividades son actividades que se hacen en el patio o en el hall del colegio o que no están en el aula y además que no responden seguramente a un examen escrito en que el estudiante hace cosas en un solo sitio, sino que son presentaciones en grupo, ferias, situaciones en otro sitio en donde los estudiantes hacen un montón de cosas y nosotros debemos valorar todo lo que están haciendo en vivo y que eso logísticamente es una pesadilla porque tenemos que tener previsto un dispositivo de evaluación que resulta muy poco sencillo y que no es fácil de llevar encima. Por eso además de las rúbricas, las actividades, la metodología, el curso de Essence que realizamos, nos pusimos en marcha a la realización de que la, a una, al desarrollo de una herramienta que permitiese que por una vez la tecnología nos ayudara a simplificar un proceso que logísticamente era muy complicado. Entonces creamos la herramienta Essence. La herramienta Essence que tenéis, de la que tenéis tanto la página web en castellano como la página web en inglés, las tenéis disponibles desde la página web del proyecto, que la diré en un momento. La herramienta Essence es una herramienta que de forma súper sencilla permite a alguien cargar una rúbrica, en concreto ya vienen precargadas las rúbricas de estas tres subcompetencias que hemos trabajado en el proyecto, pero con un poquito de maña podéis subir cualquier rúbrica que queráis. Le permite cargar esa rúbrica y llevarla y usarla como instrumento de evaluación desde cualquier dispositivo móvil. Móvil o fijo, lo podéis usar desde el ordenador hasta en cualquier tableta o móvil. Se trata de una herramienta que se carga básicamente en un navegador y por lo tanto no es una herramienta, pero no es una herramienta online. Cuidado, se trata de una herramienta digital que no se carga en ningún sitio, ni baja los datos en ningún sitio, ni sube los datos a ningún sitio, sino que el momento en el que tú abres la herramienta, la herramienta se queda local en tu dispositivo. Así que cuando subes la lista de tus estudiantes, les pones las notas, los organizas de formas diversas, siempre la información sólo reside en tu dispositivo, con las ventajas desde el punto de vista de los datos que una herramienta así puede tener. Se trata de una herramienta que no tiene, que no tiene la, que tiene la vocación de ser una herramienta que sea muy versátil, muy ligera, que tú la puedas usar y que cuando la termines de usar cojas, exportes los datos en un archivo que es muy pequeñito, que es muy ligero y que lo puedes mandar incluso por mensajería instantánea a tu propio contacto o a otros contactos, colegas de trabajo o a quien consideres que es adecuado que tenga esos datos y que te permite de forma muy sencilla llevar encima las rúbricas, a ti o a tus estudiantes, porque también podría plantearse una situación de coevaluación en la que subáis una rúbrica concreta o trabajéis con una rúbrica concreta y con una situación de coevaluación. Se trata de una herramienta además que es susceptible de ser usada en cualquier plataforma, precisamente por eso, porque es una herramienta que está creada para ser, para correr sobre un navegador web y funciona casi sobre cualquier navegador web. Además es de código abierto, está gratuita y ya está abierta para que la uséis todos vosotros. Creo que no es el momento de extenderme más, ni en esta herramienta ni en los otros materiales, simplemente deciros que en la web www.um.es barra Essence EU podéis encontrar toda la información, todos los materiales, que la experiencia de hacer Essence durante estos años ha sido francamente un reto porque además nos ha pillado la pandemia en medio y por tanto el pilotaje de los centros ha sido francamente complicado, os imagináis como de complicado ha sido, pero creemos que lo que hemos conseguido en estos años y que ponemos a vuestra disposición es un material de alta calidad que además pretende ser un detonante para vosotros, no pretende ser un material terminado y cerrado, sino que hemos intentado hacer los tutoriales, por ejemplo, de la herramienta de forma muy detallada y muy sencilla, invitando a que la cambiéis, a que la mejoréis, a que la arregléis y que esperamos que sea el punto de partida de otras aventuras que viváis vosotros, no sólo para mejorar la competencia en concreto, la competencia de emprendimiento, sino otras competencias transversales u otros contenidos en otras, con otras organizaciones que queráis. Sinceramente ha sido un placer trabajar en Essence, desde el corazón de Essence, de todos los que hemos hecho Essence por toda Europa, como veis, y desde los que hemos hecho Essence aquí, desde la Universidad de Murcia, os mandamos un saludo y os invitamos a que contactéis con nosotros, a que le deis una vuelta a todos los materiales y a que saquéis provecho de ellos en cualquiera de vuestras situaciones educativas y que sigáis en contacto. Muchas gracias.